¡Oye! Que le canto yo Con ritmo de noche buena Para ver si mi pueblo Olvida un poco la pena De más está que el pueblo diga Que la cosa no está buena Porque algo siempre aparece Para gozar la noche buena Aunque sea un beso de mi mami Gonzalo Pero aparece Yo no sé de más compadre Que la cosa no está buena Yo no sé de más compadre Que la cosa no está buena Pero algo siempre aparece Para gozar la noche buena Pero algo siempre aparece Para gozar la noche buena A la noche buena compadre La hice yo para gozar La noche buena compadre La hice yo para gozar Y aunque salgo yendo fia'o Me tengo que emborrachar Y aunque salgo yendo fia'o Me tengo que emborrachar Y aunque salgo yendo fia'o Me tengo que emborrachar Ay compadre póngase duro Y afrontece los calzones Compadre póngase duro Y afrontece los calzones Que llegó la noche buena Y esto está para hombre Que llegó la noche buena Y eso está para hombre Que llegó la noche buena Y eso está para hombre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video